hola amigos qué tal cómo les va danío sallago y otro tutorial vamos a hacer un tema de el gran daniel toro pasacalles de amor yo este tema lo voy a hacer en un ritmo de carnaval cruceño y lo toco en la menor transportado al tercer traste voy a hacer la introducción que yo tengo con este tema y después se la voy a explicar paso a paso lo que yo hago es esto miren y hoy para que sepan bien este es el tema les voy a mostrar cómo hago la introducción que no es nada difícil miren lo que yo hago es esto ponemos en posición de re menor entonces venimos desde la cuarta hacia abajo todo corrido una escalera rápida entonces quedaría y ahí levantamos el dedo 1 bien y después tocamos la segunda manteniendo el re menor nada más que levantamos esta miren al principio lo dejamos y ahí levantamos tocamos la segunda y ahí ponemos posición de la menor venimos acá y acá hacemos también la misma escalera rápida quinta cuarta tercera en la segunda levantamos este dedo acá el número 1 y lo volvemos a poner venimos del re menor ese es el movimiento del dedo 1 se levanta en el re menor y se levanta en el la menor y se vuelve a poner ahí tocamos la sexta al aire sexta segunda al aire tercera en el segundo tercera en el primero segunda al aire y hacemos nuevamente en el tercer la tercera cuerda segundo y segundo todo armadito quedaría así miren y ahí terminamos con la tercera y la quinta en posición de la menor vamos nuevamente del principio y después manteniendo la menor hacemos ponemos el dedo menique en el tercero un segundo para hacer y lo dejamos ahí en el segundo y después lo levantamos es un toque nomás y ahí empieza el tema voy a hacer la introducción lenta y después lo hilamos con la canción bien y ahí empieza el tema en la menor en día ponemos re menor en escribir ponemos sol mayor en vida mía do mayor y ahora para que sepan ponemos el fa mayor para que sepan que tú me quieres que te quiero y nos queremos en queremos la menor y que el amor si en séptima y que el amor en la primera y que el amor va si séptima y que el amor y que el amor ahí ponemos pi séptima nos hacen en el corazón y lo mantenemos y ahora viene la segunda estrofa que dice voy a llenar es igual que la primera voy a llenar de pasacales la ciudad que todo el mundo sepa que el de oro y que mi amor es como el sol esto es los mismos acuerdos que el anterior ponemos fa mayor que siempre sale que siempre sale aunque el día esté nublado la menor y que el amor si en séptima nos va encerriendo de pasión y de ilusión a diferencia de la primera estrofa acá cierra con la menor porque la otra seguíamos nos acelera el corazón y seguíamos con pi en séptima y en cambio acá dice y que el amor nos va encerriendo de pasión y de ilusión y cerramos con la menor y después viene un nexo que sería la en séptima para decir un pasacales dirá así, ahí está un pasacales dirá la en séptima y se repite en realidad la segunda parte del estribillo dice la menor en re menor luna y estrella que unieron la noche y en séptima de nuestro amor la menor bien repito el estribillo viene del nexo un pasacales dirá es tuyo mi corazón en cambio el otro dirá que quiero más que una flor los pasacales serán disparos al corazón luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor y ahora viene nuevamente la introducción y arranca de la segunda estrofa anterior se dice voy a llenar voy a llenar repasacales la ciudad los tonos son igual para el sol bien y después es exactamente todo igual que la primera parte después cuando terminamos y que el amor se va a llenar de pasión y de ilusión hacemos el nexo en la en séptima y nuevamente el estribillo un pasacales dirá es tuyo mi corazón en cambio el otro dirá te quiero más nos pasacales serán disparos al corazón luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor el final se lo dejo para ustedes yo lo hago así bien amigos otro tutorial que se nos fue este fue más cortito porque en realidad es un tema que no es muy complicado ya vieron la introducción no es nada difícil solamente hay que practicarla de a poquito cada vez un poquito más rápido no se apuren con querer hacerla rápido si no les sale no se frustren va a salir solamente hay que hacer dejando caer el dedo y luego levanta el ritmo de carnaval cruceño lo saben como en otro tutorial yo digo en amor de los manzanares pueden tocarlo así mire haciendo sonar las cuerdas de arriba y las de abajo las de arriba y las de abajo arriba hacen así tan 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 y abajo son chasquidos ese es el ritmo mira amigos espero que les haya servido espero que sigan aprendiendo espero que podamos seguir creciendo en el canal que veo que estamos creciendo cada vez más y eso sinceramente me hace poner muy feliz y me dan muchísimas ganas de seguir subiendo tutoriales y de poder cumplir con todos sepan disculpar los que me van pidiendo distintos temas que yo trataré de hacerlo en la medida que pueda a todos lo que pasa que bueno son tantos los pedidos que a veces no me da el tiempo bien amigos les mando un abrazo bien guitarrero y como digo siempre que viva la música